Por favor, tranquilos todos, por favor, a muchas mujeres aquí enfrente, no empujen, tranquilos todos, eso. Por favor, queremos pedir que todos tomen dos pasos para atrás, están empujando el foro aquí enfrente, no están afectando, por favor, tranquilos todos, estamos aquí para disfrutar esta noche. Por favor, tranquilos todos, vámonos, por favor, tranquilos, 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 tranquilos. Por favor, para continuar con más música, tenemos que tranquilar un poquito más y parar de empujar, por favor, tranquilos todos, estamos aquí para disfrutar esta noche. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ok, ¿quieren más música? All right. All right. All right. All right. Amigo.